Para muchos este año está perdido, algunos economistas dicen que esta crisis dejará un alto nivel de desempleo y hasta provocará que muchas empresas se declaren en bancarrota. Tal es el caso de los cines, a quienes la crisis y Netflix están destruyendo. Bueno, para poner en contexto lo que estoy diciendo, Amazon, la ya mencionada Netflix y Zoom encabezan el listado de negocios cuyas acciones se han disparado por las nubes. Las compras, el entretenimiento y la educación se han convertido en la prioridad de la mayoría de las personas. Tan solo Jeff Bezos incrementó su fortuna a 24 mil millones de dólares un día por la revalorización de Amazon. Netflix incrementó por millones sus usuarios en el primer trimestre de este año, ganando casi mil millones de dólares, más de la mitad de lo ganado en el mismo periodo, en el 2019. Ahora, ¿qué significa esto? Pues que el futuro está aquí. Estamos viviendo una transición a una era totalmente digital. Hay gente que está atemorizada por el virus, pero no se han dado cuenta que detrás de todo se vienen grandes cambios. Como por ejemplo, la inteligencia artificial. Sirva esto para decir que toda la situación actual es un perfecto ensayo para la inclusión de un sistema de vida totalmente programado por softwares y robots. Este fenómeno dejará desempleado a más del 50% de la población y que muchas profesiones se extingan. Déjame tu opinión acerca de la tecnología artificial. Dime qué te parece todo. Ahora bien, te pregunto, ¿qué haces llorando al puesto de empleado que acabas de perder? Es hora de que seas dueño de tu destino. Decidas desarrollar tu negocio desde las plataformas digitales y te prepares para el futuro. Las empresas que no previeron esta crisis, obviando el desarrollo del marketing digital, hoy están padeciendo las consecuencias de no anticiparse. Y las compañías que vincularon sus negocios a las redes digitales, hoy están rentabilizando con más fuerza. Estamos viviendo un tiempo de transición. El mundo de los negocios ya no va a ser igual. Esta crisis está generando oportunidades que debemos discernir con principios. Edúcate y prepárate. Pon tu mente a trabajar para que se active tu potencial creativo. Estudia el mercado y no esperes más. Es el tiempo de volverte dueño de tu negocio. Apúrate, que vas tarde. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, comenta, dale like y comparte este video.